¿Qué tengo que hacer para estar seguro de que les estoy dando lo mejor? ¿Y si creo mi propia marca de comida? Como ingrediente principal utilizaría carne sin huesos, para que fuera más digestible. Y otros ingredientes naturales como verduras y frutas. Además trabajaría solo con proveedores de confianza. Lo llamaría Albertos Variety. Oye, pero sabes que eso ya existe, ¿no? Es Nature's Variety. Nature's Variety. Sabes lo que les das. De venta en tiendas especializadas y veterinarios.